Hola gente, hoy te voy a decir 6 errores que te impiden subir de rango en el rol de jungla. Ten en cuenta que es bueno saber estos errores por si el jungla rival los comete. Sabrás cómo sacar provecho de esto. Últimamente he estado leyendo poesía para expandir mi léxico. A ver si me sale bien. El vino mató a mi padre. El vino mató a mi madre. Pero a mí no me vas a matar. Vino con ches... En videos anteriores he explicado que es mejor aprender los roles antes que los héroes. Y la razón es que es más fácil aprender 5 roles por partida que más de 100 héroes. Por lógica, aprender 5 es más fácil que 100. Así que comenzaré a hacer una sección de los errores por rol. Te diré los errores y más adelante sacaré videos enseñándote qué debes hacer en cada situación. Ya que toda partida es diferente. Pero primero, tienes que saber lo que no debes hacer. Todos los roles son muy importantes y lamentablemente el rol de jungla es uno de los más importantes en el early. Ya que todo tu equipo depende de ti los primeros minutos. Por eso, y muchas cosas más, te explicaré qué no debes hacer cuando juegas jungla. El primer error que comete un jungla promedio es elegir el héroe incorrecto. Los requisitos para un buen jungla son velocidad de farmeo, velocidad en movimiento, como parpadeo en skills o velocidad en skills. Y un buen daño en early y late de la partida. Estos es lo básico y lo primordial que tiene que tener un héroe para que rinda bien de jungla. Ya que todos los héroes dependen mucho de estas cosas y otras para que sean meta o no meta en el juego. Por ejemplo, Lancelot, Hayabusa, Paquito son los mejores jungles en el meta actual. Recuerda que no puedes llevar cualquier cosa de jungla ya que perderás, no aprenderás nada y vas a molestar la experiencia del juego a tus aliados. En hilos bajos, creo que puedes llevar cualquier cosa, ya que no hay mucha estrategia y como que los jugadores de ahí están ahí por algo, sin ofender. Y sobre todo, si vas de solo queue, tienes que tener en cuenta que siempre dependerás bastante de tu tanque y de tu mago en el early. Ya sea de cómo rotan, cómo canquean o cuánto daño le hacen al rival para que tú puedas asegurar la kill. Para esto, no puedes llevar un héroe que no tenga ninguno de los requisitos ya mencionados. Lamentablemente, en el meta de ahora, no siempre podrás llevar el héroe que te gusta. Tendrás que llevar los héroes que son más fuertes si quieres ganar, a menos que juegues para divertirte. Pero ten en cuenta que tienes a 4 personas más jugando contigo. Siempre, cuando juegas jungla, tienes que tener un plan o una idea de lo que vas a hacer. Ya sea, dónde vas a gankear primero, qué retribución usarás, por cuál buff comenzarás, etc. Por ejemplo, lo que yo suelo hacer es apenas termino los buff y llego al nivel 4, siempre gankeo la línea de oro primero. Esa es mi estrategia mía de mi propiedad. Siempre me vas a ver haciendo eso. Es por eso que yo le digo a mi aliado, ¿a dónde voy a gankear primero? La comunicación es primordial para poder ganar en el early. Hay veces que las cosas no van a ir como lo planeas. Y por eso, como jungla, tienes que estar tranquilo, relajado y tener mucha paciencia. Y lo peor que puedes hacer es perseguir una kill. Nunca lo hagas, a menos que estés 100% seguro que la obtendrás. Si me preguntas a mí, yo suelo perseguir solo por 2 segundos. No vale la pena arriesgar lo que has ganado y perderlo todo por una kill. Te recomiendo que siempre ayudes a tu tirador, ya que en el early el equipo depende de ti, pero en el late ustedes dependerán del tirador. No hay cosa más estresante que un jungla que no gankea, no ataca y siempre está en la jungla. Entiendo que tú eres el jungla y te tienes que cuidar, pero a la vez, tú eres el que tiene el daño en el early. Si tú no atacas, los enemigos tendrán la chance de matar a todos tus aliados. Perderás el momento para atacar y regresarás a la jungla. Jugar seguro significa retirarse cuando las cosas se ven mal. Y después, si tienes HP, esperar por el momento preciso. Déjame mostrarte con unos clips a lo que me refiero con jugar seguro, pero agresivo a la vez. Si te das cuenta, al costado del Lord, Se arma la TF. Mi objetivo principal es el mago, el tirador y el jungla rival. Espero a que se arme los pinches chingadazos y voy por Nana primero. En vez de ir hacia el rival, espero en el arbusto por el cual pienso que van a pasar. Conclusión. De mis tres objetivos, termino llevándome dos. Eso es jugar seguro, pero agresivo a la vez. En este clip, es el mismo ejemplo. Atacas, te sales y regresas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Triple kill! ¡Suscríbete al canal! 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 El focus es lo que separa un jungla promedio de un buen jungla. No porque seas el jungla tienes que matar a quien veas. Siempre, pero siempre, ve por los más débiles del equipo rival. Mago, tirador, jungla rival son los focos principales al combatiente y al tanque. Hazle focus solamente cuando los veas mal posicionados. Puedes matar al tanque tres veces, pero si no matas al mago, el mago de un combo te podrá matar cuando llegue a nivel 4. Nunca entres de frente a un ATF y trata de entrar por los lados o por la parte de atrás del rival, ya que generalmente en la parte de atrás están los héroes que tienen poca vida. Esto ha sido todo por hoy. Estaré sacando videos así de todos los roles. Te sugiero y te recomiendo jugar mínimo tres héroes por cada rol, ya que no siempre te tocará jugar el rol que estás acostumbrado. Es mejor saber primero los roles que los héroes, ya que sabiendo el rol, podrás llevar cualquier héroe en cualquier línea. Si no sabes el rol, morirás y te quedarás en el rango en el que estás, por siempre y para siempre. Amén. Una vez más, gracias y nos vemos.